Del gran maestro, Alfredo Zitarrosa, Samba por vos. Yo no canto por vos, te encanta la Samba. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te encanta la Samba. Y cuando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Yo tuve un amor, lo dejé esperando. Y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí. Y cuando volví, no lo conocí. No lo conocí, dijo que tal vez, me estuviera amando. Me vino y se fue, sin decir por qué, sin decir por qué. Sanmita a cantar, no lo esperes más. Tienes que pensar, que si no volvió, es porque ya durvió. Perfuma esa flor, que se marchitó, que se marchitó. Que se marchitó, que se marchitó.